Uy, oye Bambal, nadie es más que nadie, se vale todo Lo que el público quería ya llegó Lo que estaban esperando se formó Una banda con un timbal con sabor Sangre joven y cumbia de la mejor Yo quiero que me des un beso en la boquita Para que mi alma se derrita Con un rico beso, con un rico beso, beso Y quiero tenerte una noche aquí en mi cama Juntitos toda la madrugada Y comerte a besos, y comerte a besos, besos Quiero comerte a besos, quiero comerte a besos Quiero comerte a besos, y mucho más que eso Quiero comerte a besos, y mucho más que eso Y si querías cumbia, sígueme, sígueme A gozar Hoy te deseo como nunca antes, por eso te digo Venga escucharse, hoy te deseo, sígueme aquí en mi cama Para comerte a besos toda la madrugada Quiero comerte a besos, quiero comerte a besos Quiero comerte a besos, y mucho más que eso Y ahora Yo quiero que me des un beso en la boquita Para que mi alma se derrita Con un rico beso, con un rico beso, beso Y quiero tenerte una noche aquí en mi cama Juntitos toda la madrugada Y comerte a besos, y comerte a besos, besos Quiero comerte a besos, y mucho más que eso Quiero comerte a besos, y mucho más que eso Quiero comerte a besos, quiero comerte a besos Quiero comerte a besos, y mucho más que eso Quiero comerte a besos, quiero comerte a besos Y mucho más que eso Quiero comerte a besos, quiero comerte a besos Y mucho más que eso, eso Y ahí te dejo eso Mi vida Mi amor Y para enamorarse Es tu grupo de moda No sé por qué me fijé justo en ti Lo que sí sé es que estoy loco por ti Porque aquel día en que te conocí Con una sonrisa te adueñaste de mí Y mi corazón solo me habla de ti Aunque sufre mucho espera algo de ti Él grita en silencio que te quiere amar Porque enamorado se encuentra de ti Está ilusionado Y de ti esperando Con una sonrisa me digas que sí Porque él se enamoró de ti Desde el día en que te conocí Y por las noches me hace soñar Con tu tierna sonrisa Es que él se enamoró de ti Desde el día en que te conocí Y por las noches me hace soñar Con tu tierna sonrisa No, no, no Enamorado de ti Amiga, te quiero Mucho Pero mucho Y mi corazón solo me habla de ti Aunque sufre mucho espera algo de ti Él grita en silencio que te quiere amar Porque enamorado se encuentra de ti Está ilusionado Y de ti esperando Con una sonrisa Me digas que sí Y es que él se enamoró de ti Desde el día en que te conocí Y por las noches me hace soñar Con tu tierna sonrisa Es que él se enamoró de ti Desde el día en que te conocí Y por las noches me hace soñar Con tu tierna sonrisa No, no, no Ah, no, no Y es que él se enamoró de ti Desde el día en que te conocí Y por las noches me hace soñar Con tu tierna sonrisa Y es que él se enamoró de ti Desde el día en que te conocí Y por las noches me hace soñar Con tu tierna sonrisa No, no, no No, no, no Y esto Es la ponenta musical Cuéntale Dile que soy yo quien te hace el amor Que entre mis carizas Entremece tu piel Y que soy el dueño de tu corazón Cuéntale Dile que en las noches tú no puedes dormir Y si te acarizas tú no piensas en él Porque por las noches tú no piensas en mí Dile que me quieres Dile que me amas Y que somos juego Juntos en la cama Dile que me quieres Dile que me amas Y que somos juego Juntos en la cama Juntos en la cama Y Juntos en la cama Y que yo no pa' Es tu grupo de moda Los Juntos en la cama Los Juntos en la cama Cuéntale Dile que en las noches tú no puedes dormir Y si te acarizas tú no piensas en él Porque por las noches solo piensas en mí Solo en mí Dile que me quieres Dile que me amas Y que somos juego Juntos en la cama Dile que me quieres Dile que me amas Y que somos juego Juntos en la cama Dile que me quieres Dile que me amas Y que somos juego Juntos en la cama Dile que me quieres Dile que me amas Y que somos juego Juntos en la cama Su perfume quedó Impregnado en mi ropa Y el sabor de su piel En mi boca ha quedado Y que bonito fue Que bonito fue Guiarnos por primera vez Su perfume quedó Impregnado en mi ropa Y el sabor de su piel En mi boca ha quedado Y que bonito fue Amarnos por primera vez Pero ella se marchó Una mañana Sin importarle Destrozar mi alma Y hacerme sufrir Es que todo me recuerda a ella Porque ya no está Porque ya no está Y no volverá Y no volverá Y yo solo aquí Con mi soledad Con mi soledad Con mi soledad Porque ya no está Si no volverá Y no volverá Tan solo he quedado amor Con mi soledad Porque ya no está Si no volverá Te juro mi vida Que si tú no vuelves Yo te voy a amar Y esto Para enamorarse Con tu grupo de amor Pero ella se marchó Una mañana Sin importarle Destrozar mi alma Y hacerme sufrir Es que todo me recuerda a ella Porque ya no está Y no volverá Y yo solo aquí Con mi soledad Porque ya no está Y no volverá Tan solo he quedado Con mi soledad Porque ya no está Y no volverá Te juro mi vida Que si tú no vuelves Yo te voy a amar Mi amor Y aunque lejos te encuentres Siempre, pero siempre Te voy a amar ¿Oíste? Porque ya no está Si no volverás Pero ya no estás Vuelve Vuelve Porque ya no está Si no volverás Te juro mi vida Que si tú no vuelves Que si tú no vuelves Yo te voy a amar Oye cómo suena Mi cumbia es cumbia de la buena ¡Cumbia! 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 Es un grupo de moda Los Bambam ¡Mami! Dime que baila mi mami cuando escucha una cumbia buena Dime que baila mi mami cuando escucha una cumbia buena Tiene que ser bien sabrosa para que mueva su cadera Tiene que ser bien sabrosa para que mueva su cadera Esa mami está bien guapa con esa potera corta Y menea sus caderas cuando escucha cumbia buena Oye como suena, mi cumbia es cumbia de la buena Oye como suena, mi cumbia es cumbia de la buena Oye como suena, mi cumbia Ramón Pajer, somos macho compadre Dime que baila mi mami cuando escucha una cumbia buena Dime que baila mi mami cuando escucha una cumbia buena Tiene que ser bien sabrosa para que mueva su cadera Tiene que ser bien sabrosa para que mueva su cadera Esa mami está bien guapa Ponte esa potera corta y menea sus caderas Cuando escucha cumbia buena Oye como suena, mi cumbia es cumbia de la buena Oye como suena, mi cumbia es cumbia de la buena Oye como suena, mi cumbia Y si querías cumbia, dilo tú Dilo tú, sabrosón Suavecito, suavecito Oye como suena, mi cumbia es cumbia de la buena Oye como suena, mi cumbia es cumbia de la buena Oye como suena, mi cumbia Es un secreto que me está matando Es una historia sin final muy clara Un sentimiento entre la piel y el alma No puedo, es que no puedo, no Ella no sabe que me vuelve loco Solo el destino hablará de nosotros Y en la profundidad de su mirada Me pierdo, es que me pierdo, no Si un día su corazón me quisiera No dudaría en darle amor Hasta que consumiera Pero es que no me atrevo a decir que la quiero Solo una amistad más bonita que el cielo Yo creo que mis amigos sí lo entenderían Pero es que ella es tan guapa Tan guapa Prefiero que mi alma dite la sentencia Antes de que se queme Mi corazón se queme Pero es que no me atrevo a decir que la quiero Solo una amistad más bonita que el cielo Yo creo que mis amigos sí lo entenderían Pero es que ella es tan guapa Tan guapa Prefiero que mi alma dite la sentencia Antes de que se queme Mi corazón se queme Por ella Por ella Solo Solo por ella Si supieras cuánto Pero cuánto sufro Eres mi amiga ¡Uy! Y es tu grupo de moda Los bandan Le daré un poco de tiempo al tiempo Si antes yo que no la voy perdiendo En estos tiempos quien no corre vuela Por eso Solo por eso no Si un día su corazón Me quisiera No dudaría en darle amor Hasta que consumiera Pero es que no me atrevo a decir que la quiero Solo una amistad más bonita que el cielo Yo creo que mis amigos sí lo entenderían Pero es que ella es tan guapa Tan guapa Prefiero que mi alma dite la sentencia Antes de que se queme Mi corazón se queme No puedo Pero es que no me atrevo a decir que la quiero No son una amistad más bonita que el cielo Yo creo que mis amigos sí lo entenderían Pero es que ella es tan guapa Tan guapa Prefiero que mi alma dite la sentencia Antes de que se queme Mi corazón se queme Por ella Y esto Esto no fue de moda Nos salvan Mami Me he vuelto otra vez Ella quiere ir a bailar sola Porque esta noche toca su grupo de moda Ella quiere ir solita Porque no es una nena Está bien casivita Ella inventó una mentira Que se va de estudios con unas amigas Y su novio quedó en casa Creyendo todas sus mentiras Niña Que la dejen ir solita Que yo la cuido bien Ella quiere ir a bailar sola Para escuchar su grupo de moda Ella quiere ir Ella solita No es una nena Está crecidita Ella quiere ir A bailar sola Para escuchar su grupo de moda Ella quiere ir Ella solita No es una nena Está crecidita Y ella Quiere ir a bailar Con el pasito de los manos Y como digo yo Y con la mano arriba Con la mano arriba Y con la mano arriba Uy Y dice así A la derecha A la izquierda Y en los ojos Pa' arriba Y en el pecho Pa' adelante Que dice azúcar Y pa' la derecha Pa' la izquierda Y en los ojos Pa' arriba En el pecho Pa' adelante Que dice azúcar Claro que sí Tu grupo de moda Madre Porque ella quiere ir A bailar sola Porque esta noche Todo es un grupo de moda Ella quiere ir solita Porque no es una nena Está bien crecidita Ella inventó una mentira Que se va de estudios Con unas amigas Y su novio Queda en casa Leyendo todas sus mentiras Ella quiere ir A bailar sola Para escuchar su grupo de moda Ella quiere ir Ella solita No es una nena Está crecidita Ella quiere ir A bailar sola Para escuchar su grupo de moda Ella quiere ir Ella solita No es una nena Está crecidita El saberte aquí Me hace creer Que el día no Termina nunca más Quien saberte aquí Justo atrás del humo De mi hoguera Y antes que mi angustia Saber que estás Al lado mío Me hace morder el sol sudar De tanto frío Saber que estás Con solo estar Con una pizca de tu sal Me endulzas más Cuando a mi lado estás Me invade el buen humor Me das frío y calor Siento que el agua no me moja Cuando a mi lado estás Todo el planeta se hace corto Y en un rincón Y en un rincón de mi sofá Puedo viajar Cuando a mi lado estás Que yo vuelo Mi amor Cuando a mi lado estás Te juro que muero Ay, mi vida ¡Vamos! El saber que estás Le puede dar muchas cosquillas A mi panza El saberte aquí Le da una cosa rara y fría A mi alma Saber que estás Justo en el filo Entre el amor y el odio amor No hay más que un libro Saber que estás Con solo estar Con una pizca de tu sal Me endulzas más Me endulzas más Cuando a mi lado estás Me invade el buen humor Me da frío y calor Siento que el agua no me moja Cuando a mi lado estás Todo el planeta se hace corto Y en un rincón de mi sofá Puedo viajar Cuando a mi lado estás Y yo vuelo Cuando a mi lado estás Y yo vuelo Cuando a mi lado estás El saberte aquí Me hace creer Que el día no Termina nunca más ¡Uy! Frecuencia M Para ti Amigos, saben, acabo de conocer Una mujer que apenas una niña Sabe, tiene los 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amigos, saben, acabo de conocer Una mujer que apenas una niña Sabe, tiene los 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Es su primer amor Amo su inocencia Es su primer año Amo sus errores Soy su primer novio Es su primer amor Es callada, tímida, inocente Y tiene la mirada Le tomo la mano Y siente algo extraño Le abraza, le abrazo Y empieza a temblar A temblar de miedo Y siéndome que nunca Había sentido sensación Así en su vida Así en su vida Que si esto es el amor 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 Uy Este grupo de moda Los Bambam Amo su inocencia Amigos, saben, acabo de conocer Una mujer que apenas una niña Sabe, tiene los 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amigos, saben, acabo de conocer Una mujer que apenas una niña Sabe, tiene los 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia Es su siete años Amo sus errores Es su siete años Soy su primer novio Es su siete años Es su primer amor Amo su inocencia Es su siete años Amo sus errores Es siete años Soy su primer novio Es su siete años Es su primer amor Es callada, tímida, inocente Y tiene la mirada Le tomo la mano Y siente algo extraño La abraza, la abrazo Y empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca Había sentido sensación Así en su vida Así en su vida Que si esto es el amor 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 Pido perdón por no haber escuchado tus ruegos Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí Pido perdón por tus noches a solas Pido perdón por sufrir en silencio por ti Te pido perdón aun sabiendo que no los concedas Te pido perdón de la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón Y ahora devuélveme la vida Y ahí van el saludo cariñoso San Nicolás, Rosario, Villa Constitución Los Zamban, mami Yo solo volveré a quererte de nuevo a escondidas No intentaré convertir mi futuro en traje No viviré entre tantas mentiras No intentaré convencerte que siempre te andé Yo te pido perdón aun sabiendo que no los concedas Te pido perdón de la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón Y ahora devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Esconde en tu cajón Recorte esa amargura de este amor Y ahora devuélveme la vida Devuélveme la vida Me dicen negrero Pero yo la quiero Y es una negrita Pero muy bonita